Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer, odiando, llamando, pero no he ignorado y mucho menos con este nuevo video en donde te voy a decir y anunciar oficialmente, si señores acabaron los rumores, el nuevo Strafe of Play de Padrastro Choni, bravo, bravo por fin, vamos a ver contenido de Playstation, que el contenido es de Bethesda, que el contenido es de Xbox, porque a Bethesda le pertenece a Xbox, y eso es lo que van a presentar en el nuevo Strafe of Play, ¿en serio? O sea que es una expansión de lo que es Bethesda, pero en Choni, o sea al final no le pertenece, o sea es publicidad gratis para Xbox, pero de que estamos hablando, toda la info después de la intro de SiuGamer, comenzamos. Muy bien comunidad gamer, bienvenidos a este nuevo video, comunidad ávida de información del mundo que te apasiona los videojuegos de hoy día, hoy, 6 de julio ha venido cargado de muchas noticias importantes, hemos hablado ya de la Nintendo Switch, OLED y OLED, y ahora hablamos de Padrastro Choni, ¿recuerdan los rumores que iba a haber un Steve of Play, un Playstation Experience, que después del E3, que un evento alterno, que un evento por lo bajo, que un evento que va a salir a revolucionar, a tirarse abajo el E3? Bueno, hoy se confirmó, va a haber un Steve of Play, vamos a compartir la noticia y vamos a verla y vamos a desarrollarla de una buena vez, así que vamos para allá, compartimos pantalla, aquí es, bien, y listo, estamos aquí en la página preferida de Padrastro Choni en España, Vandal, Chandal, bueno, Sony anuncia un Steve of Play con novedades de The Glock, Indies y otros juegos de PS5 y PS4, cuidado, a ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado, este The Glock es un exclusivo temporal, y este The Glock pertenece a Bethesda, Bethesda, o sea, indirectamente le van a hacer publicidad a el estudio desarrollador de Xbox, porque le pertenece a Xbox, y antes de firmar el contrato y la compra, ya habían acuerdos firmados con Padrastro Choni, que este juego ya era exclusivo temporal, así que cuidado, Yo no sé cómo va a reaccionar la gente fanática de Padrastro Choni con este evento en donde se va a publicitar un juego que le pertenece a Xbox, se ha estirado los cabellos, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo porque la publicidad ya está invertida, ya está pagada, y tiene que presentar algo, porque se viene pues ya la campaña navideña, cuidado, cuidado, bueno, a ver, ¿cuándo va a estar? Este PlayStation State of Play va a ser desarrollado este 8 de julio, o sea, ya, o sea, dos días más y tenemos State of Play, cuidado, cuidado que tenemos State of Play, ahora, yo no creo que solamente presenten esto, yo creo que deben presentar algo más, Porque si no, se van ahí, todos los Avengers fanáticos se van ahí en contra de Padrastro, presentar un juego que pertenece a Xbox, o sea, cuidado, 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 a ver, vamos a seguir desarrollando la noticia, PlayStation ha anunciado a través de su cuenta oficial entre Twitter y su blog oficial, que el jueves 8 de julio, 23 horas, este, hora España, y acá creo que debería ser las 3, las 5, por ahí, ¿no? En hora Perú, habrá un State of Play dedicado sobre, mire, acá, mire lo que dicen, ¿eh? Habrá un State of Play dedicado sobre todo a Deck Look, este videojuego Deck Look de Bethesda, obviamente, juego de Xbox. ¿Por qué digo juego de Xbox? Porque este juego solamente tiene exclusividad temporal, y la desarrolladora pertenece a Xbox. El nuevo exclusivo de PlayStation 5, bueno, acá se equivocan, ¿no? El nuevo exclusivo, acá deben agregarle exclusivo temporal, no engaña al país, no engaña a la comunidad gamer, vandal, por favor, no venda cebo de culebra, chandal, no venda cebo de culebra, exclusivo temporal, bueno. Durante 30 minutos, es lo que va a durar el State of Play, 30 minutos que durará este evento digital, no solamente veremos un vistazo en profundidad al nuevo juego de los creadores de Dishonored, sino que también habrá un hueco para indies y juego de tercero. Pero no dicen el desarrollador, pero ¿quién es el desarrollador? ¡Chandal, di quién es el desarrollador! ¡Por favor, dilo! Vaya, pero que le cuesta escribir, como que le cuesta escribir, Bethesda, Bethesda. ¿Qué? ¿Pero Bethesda no son de Xbox? Ah, bueno, no lo ponen, que no lo ponen, bueno. Sino que también habrá un hueco para indies y juego de terceros para PS5 y PS4. Se podrá ver los porfiles oficiales de PlayStation, tanto en Twitch como en YouTube. Bien, bien, acá está el anuncio. State of Play, a ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo en grandecito. Ahí está, ahí está. State of Play. Ah, el nuevo State of Play. Bueno, vamos a la noticia. Eh, por acá. Ok, por acá. Regresamos. Aquí está. Sin novedades de God of War, Ragnarok ni Horizon Forbidden West. ¿Pero qué cosa? Pero se supone que ya deben anunciar el Horizon, ¿no? El Horizon Forbidden West. A ver, vamos a ver. La compañía ha querido dejar en claro que durante este State of Play no habrán... ¡Apunte, señor! ¡Apunte! Traigan su lapicerito azul, su agenda, escríbanlo en su notebook, qué sé yo. ¡Apunte, apunte, apunte! La compañía ha querido dejar en claro, ha querido dejar en claro, o sea, no se hagan ilusiones, no hay humo acá, que no habrá novedades al respecto de los juegos en Next Gen más esperados por la comunidad PS5. Ni God of War, que es un multigeneracional, ojo, que no es exclusivo de PS5, ya lo dijeron, va a salir en PS4. Ni Horizon Forbidden West, que también va a salir en PS4, así que no entiendo por qué ponen acá la comunidad de PS5 ni tampoco juegos de Next Gen, cuando no lo son. Pero, pero, Bandar, ¿pero por qué? ¿Por qué hay formas así? En primer lugar, no quiere decir la desarrolladora de The Club, que te cuesta decir Bethesda, y en segundo lugar, habla de dos juegos, que no son juegos exclusivos de PS5, sino son juegos intergeneracionales, que van a llegar y están oficializados a PS4. Bueno, acá quieren vender el gato por liebre, no, ah, no, que si no te compras tu PS5, no vas a poder jugar God of War Ragnarok, Ni Horizon Forbidden West. Equivocación total y absoluta. Estos juegos salen en la PS4 también. Cuidado. Bueno, no van a estar en este evento. Si tú estás esperando el God of War Ragnarok, o estás esperando, bueno, título que tampoco existe, ojo, y el Horizon Forbidden West, no hay. ¡Que no hay, señor! ¡Que no hay! ¡No hay! ¡Que no hay, señor! ¡No hay! Bueno, bueno, no hay, que no hay. Entiéndalo, entiéndalo de una buena vez. No hay. Bueno, no va a estar en el evento digital, así como tampoco se darán novedades de la nueva generación del PlayStation VR, pero si nadie lo quiere, nadie pide el PlayStation VR, hasta ahora sigue con esa cantaleta. Nadie pide PlayStation VR, por favor. Bueno, Sony ha dementido así los rumores que se han ido publicando últimamente en varios foros de internet, informaciones que apuntaban a que la compañía podría celebrar un strike of play este verano para anunciar grandes novedades del catálogo de PlayStation 5, después de su decisión de no acudir al E3 2021, evento donde abandone, ¿no? Evento abandone de PlayStation a E3, el actual que ha salido, ¿no? Bueno, la información dice también, señores fanáticos de Padrastro Shoney, no se hagan ilusiones, ni God of War Ragnarok, ni Horizon Forbidden West, juegos que no son exclusivos de PS5, sino que también van a ver la luz en PS4, que no va a haber ninguna información. Bueno, en ese supuesto, Strike of Play se anunciarían novedades tan importantes como la supuesta compra de Blue Points Games. Bueno, Blue Point Games, los desarrolladores de el remaque de este videojuego, Demon's Souls Remake, ¿verdad? Bueno. Filtrada por la cuenta PlayStation Japón en Twitter, o un nuevo vistazo, o un nuevo vistazo, ¿no? Bueno, ya han dicho que no va a haber, no entiendo por qué ponen lo mismo. La nueva entrega de la aventura de Kratos, y bueno, ahora sabemos que el Series of Play no tendrá novedades al respecto de estos juegos, y que quizás tampoco se anunciará la comentada adquisición de los responsables de Demon's Souls. El estudio Blue Point. Aunque no quita que a lo largo del verano podamos ver otros eventos de Choni. Bueno, guardan las esperanzas. ¿Y para cuándo? Si no es en julio. Bueno, ya está. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la noticia. Regresemos entonces a pantalla completa. Entonces, si no es en julio, ¿cuándo es los nuevos avisos, ¿no? De contenido para PS5. No hay, que no hay. Que no hay, pues o sea. O sea, yo creo que en julio debió decirse y hablarse mínimo del Horizon Forbidden West, pero seguro que va a tener su propio Series of Play, el Horizon. Sí, creo que sí va a tener. Pero, ¿y la fecha? ¿Y la fecha para cuándo? ¿Para cuándo va a salir el Horizon? ¿O no va a salir? Debería salir ya, o sea, debería anunciarse en agosto mínimo. O en octubre mínimo. O sea, si no lo anuncias en octubre, ya no se anuncia nada. O sea, tiene agosto, septiembre y octubre. Tres meses. Tres meses para anunciar la fecha de lanzamiento del Horizon. Y si no lo anuncias, ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Así que vamos a ver qué sucede. Este evento está enfocado a Deathloop, videojuego de Bethesda. Videojuego de Bethesda. La expansión de Bethesda ahora en Shoney. Pero. Por eso, por eso vuelvo a decir. ¿Cómo lo tomarán los Shoney fanáticos esto? ¿Cómo lo van a tomar? Viendo un juego que va a salir en Xbox. Y que no es un exclusivo. Si no es un exclusivo temporal. Bueno, a mí, en lo particular. Y a toda la gente que tiene un Xbox Kit. Y que tiene Game Pass. Nos va a servir para ver más contenido de Deathloop. Y ya se nos hace en la cabeza. Que ese juego lo tendremos el próximo año. En el Game Pass. O sea, y no vamos a gastar nada de dinero, ¿no? No pasa nada. Por Cajatambo no pasamos. ¿Verdad, Juan? ¿Hani? Por Cajatambo no volvemos a pasar. O pasamos por primera vez. No, bebé. Así que. No pasa nada. Así que la gente de Xbox con el Game Pass. Va a ver. Esta información. Gracias al State of Play. Gracias al State of Play. Porque va a mostrar Deathloop. Gracias. Padrastro Shoney. Por fin te hiciste una. Bueno, gracias. Padrastro Shoney. Porque. Estás haciendo publicidad. Indirecta. A Xbox. Gira eso o no. Y mire como le cuesta a esta página decir, ¿no? Quien es la desarrolladora. Y no lo dice. Y como dice que estos juegos. Que no vamos a ver novedades de God of War. O Horizon Forbidden West. Juegos de nueva generación en PlayStation 5. Cuando no lo son. Cuando ya Padrastro Shoney ha dicho. Que estos dos juegos. Van a ver la luz. En PlayStation 4. Pero no lo dicen. Bueno señores. ¿Qué piensan al respecto? En verdad. Estás esperando. Con todo lo que te he dicho. Y eres un fanático. Estás esperando este 8 de Julio. O estás esperando. Pues como esos. Como esa gente. Que sigue esperando. Que el Abandonex. Sea un Silent Hill. O como diría el cuto Guadalupe. La fe. Lo más grande de la vida. En estos momentos. Los fanáticos Sonia. Se están aferrando a eso. A la fe. Padrastro Shoney. ¿Por qué nos has abandonado? Bueno. Esperemos que. Haga sorpresas. Existen sorpresas. Haya sorpresas. En este. E3 de. Digo este E3. En este Star of Play. Del 8 de Julio. Vamos a ver si existen sorpresas o no. Vamos a ver. Pero por lo visto. Y lo informado. No pasa nada. Pero lo que va a servir. Va a ser. Para publicidad. Para Xbox. Y la gente de Xbox. Va a ver el evento. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no tienen una Play. No. Lo va a ver. Porque quiere ver el contenido de The Glute. Vaya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cambia la situación? ¿Cómo da vueltas la vida? Bueno. Para más información del mundo que te apasiona. Lo videojuego. No olvides suscribirte a mis redes sociales. En el Facebook. En el Instagram. Y en el Twitter. Yo soy SiuGamer. Y si Dios quiere. Nos vemos en otro. Próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!